Me miro y me digo que bien estoy, la gente lo sabe donde quiera que voy Mi vaca descremada me ayuda en verdad, tiene menos casa y yo me siento genial Mi vaca descremada, mi vaca descremada Yo cuido mi cuerpo con el ritmo de hoy, mi vaca descremada que bien estoy